El salario social, yo más bien lo llamaría salario asocial, porque al final que una parte de la población reciba una renta de por vida sin justificación alguna, lo que va a conseguir es que las personas que salen de casa todos los días para trabajar y que reciben una prestación por prestar un servicio, esa relación social desaparezca y solo se dependa de quien te pierde, quien te da el salario asocial. El salario social acaba desestructurando toda la sociedad. Nunca nos planteamos de dónde salen esos recursos. Los políticos actualmente salen solo en defensa de los que reciben prestaciones y no de aquellos que aportan para que estas prestaciones sean recibidas. Hoy en día estamos llegando a un punto en el que la dignidad consiste en quedarse en casa, cobrando 700 o 1000 euros de salario social, y no es digno ir a trabajar por 1000 euros y prestar un servicio y ayudar a las personas a conducir un camión, a arreglar una tubería, a ayudar a una persona mayor a salir a la calle, y eso acaba convirtiendo a nuestra sociedad en una sociedad de vagos, porque estamos gobernados también por vagos. Y eso es algo que va a acabar trayendo muchísimos problemas en nuestro país.